Los socios de la cumbia, de Puyoaco, Puebla Hoy no es 14 de febrero, pero te quiero regalar Las estrellas que hay en el cielo, tal vez te las pueda bajar Y es que tú me elevas hasta el cielo amor, con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultar lo amor, me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención Me deciste te quiero, me gusta si quiero, intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas y mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer Que se asemeje un poco a tus ojos divinos, con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, a tu forma perfecta De decirte quiero, me china la piel Por eso me enamoré Que se asemeje un poco a tus ojos divinos, con esa sonrisa me hace enloquecer Y es que tú me elevas hasta el cielo amor, con cada palpitar de tu dulce corazón Y es que yo no puedo ocultar lo amor, me encanta si es verdad Y hoy vengo con la intención Me deciste te quiero, me gusta si quiero, intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas y mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer Que se asemeje un poco a tus ojos divinos, con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, a tu forma perfecta De decirte quiero, me china la piel Me deciste te quiero, me gusta si quiero, intentarlo contigo una y otra vez Y es que tú me fascinas y mira mi niña, no hay en el mundo ninguna mujer Que se asemeje un poco a tus ojos divinos, con esa sonrisa me hace enloquecer A tu belleza interna, a tu forma perfecta De decirte quiero, me china la piel Por eso De decirte quiero, me quiere, te quiero Que se asemeje un poco a tus ojos divinos, con esta sonrisa me hace enloquecer